Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el Christ Origin, la gran apuesta de General Motors, de la automotriz multinacional estadounidense General Motors por la conducción autónoma se retrasa de manera indefinida y bueno, como sabemos los numerosos problemas que tuvo esta compañía en California y la consecuente revocación de permisos de este estado, de Estados Unidos, hicieron que la empresa suspenda sus operaciones hasta nuevo aviso y bueno, como yo ya les dije, este modelo así como los otros vehículos autónomos para mí no tienen futuro por lo que yo les dije en reiteradas ocasiones, los vehículos autónomos obviamente que causan mucho exceso de confianza porque hasta pueden provocar un accidente y hasta pueden generar mucho taco y bueno pero ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, se está viviendo un año 2023 que ya está a punto de acabarse en el que a veces parece como si se estuviera viviendo en el futuro y bueno, el uso de la inteligencia artificial se disparó por la proliferación de servicios como ChatGPT y bueno, no hay que preocuparse porque esta nota fue escrita por un ser humano común y corriente o sea, una persona real y bueno bueno, Apple lanzó sus auriculares de realidad mixta, Visión Pro y la gigantesca esfera LED Spert de Las Vegas está llevando el entretenimiento y también la publicidad con nuevas alturas y bueno pero algunos aspectos del futuro están mucho más lejos de lo que se piensa incluso de los creadores de estas mencionadas tecnologías y regulaciones pensadas bueno, se toma esto como ejemplo los vehículos sin conductor que algunos ejecutivos que pueden llamarse o no como por ejemplo Elon Musk estuvieron prometiendo que están a la vuelta a la esquina durante casi una década y bueno, Chrys, una entidad subsidiaria de la automotriz multinacional estadounidense General Motors es centrada precisamente la conducción autónoma presentó en la temporada en el año 2020 su automóvil sin conductor ni volante el Origin asegurando que la producción va a comenzar para este año 2023 y bueno, pero una serie de contratiempos con su actual flota de prototipos los Chevrolet modelo Volt EV autónomos, o sea, sin conductor algunos de los cuales dieron mucho que hablar durante este reciente año no solamente en España, de donde es esta misma página web Carandriver España sino que también en todo el mundo incluso yo creo que acá en Chile aunque por el momento yo no he visto ningún vehículo que se conduzca solo acá en Chile no solamente terminó por frenar el inicio de la producción del modelo Origin sino que también obligaron a retrasar de forma considerable todas las operaciones de esta empresa y bueno, Chrys comenzó a administrar una flota de coches marca Chevrolet modelo Volt equipados con tecnología de conducción autónoma y sin ninguna persona al volante en 2021 comenzando con San Francisco antes de expandir sus operaciones a otros estados estadounidenses a otras ciudades estadounidenses como Miami, Phoenix, Austin, Houston y Dallas el año anterior y bueno, pero una serie de accidentes de alto perfil generaron preocupaciones acerca de la seguridad más reciente el 2 de octubre cuando un peatón de San Francisco ya fue atropellado por un coche conducido por un hombre que fue posteriormente atropellado por un automóvil también de la marca Chrys y bueno, el automóvil de Chrys continuó avanzando otros 6 metros después del atropello arrastrando el peatón consigo y el departamento de vehículos motorizados algo que los ejecutivos de esta empresa informaron erróneamente acerca del accidente y bueno, esto llevó a los funcionarios de California a suspender de manera indefinida los permisos de vehículos autónomos de esta empresa el 24 de octubre el reciente 24 de octubre y bueno luego de esto, Chrys detuvo sus operaciones y sus dos ejecutivos fundadores el CEO Kyle Vogt y el director de operaciones Daniel Kamm dimitieron la semana anterior y bueno ahora una carta enviada a los empleados reveló unos recortados planes futuros dentro de Chrys y bueno, según contó el medio Automotive News cuyo enlace a su sitio web se encuentra aquí en vez de las 13 ciudades a las que Chrys pretendía expandirse originalmente la compañía va a reiniciar los viajes en taxi sin conductor en una sola ciudad una vez que se reanude la operación y bueno la carta no especifica qué ciudad será ni cuándo Chrys espera volver a poner en marcha los vehículos en las ciudades y bueno y como era de esperar la producción del Chrys Origin también se retrasó el mencionado medio AN informa que un portavoz de General Motors aseguró que ni los prototipos ni los modelos de producción van a salir de la producción en 2024 con la producción retrasada de manera indefinida y sin un cronograma acerca de cuándo podría reanudarse y bueno, se cree que General Motors construyó algunos prototipos hasta el momento pero no está claro cuántos fueron producidos y bueno, el portavoz aseguró también que el enfoque a corto plazo de la empresa son los vehículos autónomos basados en el modelo Volt y bueno, se suponía que el Origin se ensamblaría las instalaciones Factory Zero de General Motors precisamente en Detroit que es el mismo lugar donde también se fabrica el GMC Hammer EV y bueno, antes de la suspensión de los permisos de Chrys el Origin estaba listo para salir a la ciudad del año siguiente había planes para lanzar una flota de Origins en una docena de ciudades de los Estados Unidos y Chrys incluso anunció un servicio de transporte utilizando Origin en Tokio unos días antes de la suspensión de la operación y bueno, en todo caso el Origin se estaba encontrando con otro obstáculo este salón sobre ruedas diseñó sin volante ni pedales de acelerador o freno y General Motors buscó una extensión de las normas de seguridad federales y solicitó y presentó una solicitud a la NHTSA en febrero del año anterior, o sea, 2022 y bueno, si bien Chrys parecía optimista a principios de este año que ya está a punto de terminarse en el que recibiría aquella extensión alegando que la producción en masa va a comenzar a finales del año siguiente de este año comenzaría a finales de este año aunque no había, no existió ninguna respuesta de parte de este organismo y bueno, está claro que Chrys aún tiene muchos problemas que resolver con sus coches autónomos de primera generación basado en el Volt quiero decir, antes de que se vea al modelo Origin salir de la línea de ensamblaje y bueno, aparte de varios accidentes se sabía que los Volt bloqueaban las intersecciones e impedían el trabajo de los servicios de emergencia y como normalmente no tenían a nadie adentro era un desafío hacer que estos coches se movieran y bueno sin duda la reputación pública de esta entidad también está empañada e incluso ante los acontecimientos más recientes los habitantes de San Francisco se habían rebelado contra los coches autónomos colocando conos de tráfico en sus capó lo que terminó dejándolos completamente inmóviles y bueno Chrys no solamente necesita perfeccionar mucho más su tecnología de conducción autónoma antes de poder reintroducir sus vehículos en las ciudades estadounidenses sino que también debe convencer tanto al gobierno estadounidense al gobierno de Estados Unidos y a otros y a otros en los que pretenda introducir su servicio como a la gente de que se puede confiar en estos sus modelos autónomos y bueno el sueño de la conducción autónoma parece aún mucho más lejano y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao